Vas a caer directamente por aquí Vale, tengo que hacer el pasillo al revés Y debería ser... Vale, aquí Debería estar muy cerca ya Esto era la sala de combate contra el boss Y ya que estoy, voy a investigar también esto por arriba Que esto sí que no me suena haberlo mirado Vale, tenemos otra gema, parece Sí, circonio, eso es otra gema Y justo lo de los escalones está en este pasillo aquí Mierda Se me ha olvidado ir al punto de guardado Así que llevo 18 de vida Como tenga que repetir todo esto Voy a estar bastante jodido El punto de guardado me lo dejé Hostias Bueno, voy a esperar a que desaparezca esto Que no me interesa cogerlo O eso creo Y otro level up Como... Igual... Bueno, sí, por el boss y tal Estoy subiendo muchísimo de nivel Vale, y aquí... No, no era exactamente aquí Era debajo de las escaleras, creo Uf Bueno, aún así voy a mirar esto Porque ahí... Esto no lo cogí A ver qué es Importantísimo Y me cura la vida a tope He hecho muy bien En volver hacia atrás ¿Esto qué es? STR potion O sea... Strength potion Supongo Temporarily racist STR use O sea, STR strength O sea, una poción que me aumenta la fuerza temporalmente Para algún boss en el que me atasque Y eso no sé qué es Una armadura Silver plate Es una armadura Una armadura que me sube La defensa de 8 a 11 O sea, que me sube bastante Si hubiera... Si la hubiera cogido en su momento Aunque creo que necesitaba el doble salto Hubiera tenido una defensa Que flipa Para toda esta zona Estoy haciendo muy bien En hacer backtracking por aquí Vale, ahora bien En este camino Este camino no llegué a hacerle O sea, en el stream Llegué a hacerle Pero hoy Ah, vale, vale, vale Tengo que... Necesitaré algún poder Para atravesar eso O activar alguna palanca O algo Cierto Por eso no me sonaba Haberlo hecho Vale, el gilipollas es este Uh Sabía yo lo del cuervo, tío Es que lo sabía Vale, y ahora Vale, ya he dejado el cuadradito Desexplorado Que me daba Me daba por culo Dejarme un cuadradito Sin explorar Lo que tenía que explorar Del doble salto Está mucho más atrás O sea, me he hecho Todo el camino hacia atrás Que flipas Vale, y por aquí Perfecto Mucho más fácil Colar la gas Matar a ese bicho Que creo que nos quita Veinte y pico Así O cuarenta y pico De una hostia Vale, y estaba Justo Aquí Debería estar A la izquierda Era Esto Y sí que había algo Morningstar Que hijos de puta Esta es el La puta Morningstar Que me estuve farmeando yo En la Cloth Tower Todo el rato Es el puto mismo arma Que me cayó Con el primer enemigo De la Cloth Tower Luego me mataron Y luego intenté farmearlo Y no me volví a caer Vamos a ver si es mejor Que la Y de hecho Es mejor Que la Damascus Sword No sé cuánto me gasté Luego revisaré Youtube Revisaré el capítulo En el que paso Por la Long Library Que se grabó De hecho Reinicié toda la serie En el stream Porque se grabó Horriblemente mal Y ahora encima Tengo que Ahora se me ha borrado La serie del stream Y tengo que continuar La de Youtube Creo que lo que voy a hacer Es Subir igualmente Lo que tenía grabado Del stream De Twitch Y aún así Continuar la serie De Youtube Va a ser una cosa Muy rara No sé cómo Lo fusionaré Ambas series Y demás Pero vamos Creo que me gasté Un pastel en el Damascus Sword Y ahora cojo La Morningstar Y ni siquiera Sin farmearla Que esto no lo sabía yo En el otro stream Aparte la animación Creo que está mejor Porque ataca un poco Hacia arriba Vale Así que mejoramos El equipo Esto está Bastante bien Así no lo tengo Que farmear Luego Aunque de hecho No parece Vale O sea que podría Ir al teletransporte Que tengo abajo Que está muy Aunque de hecho No parece Vale O sea que podría Ir al teletransporte Que tengo abajo Que está mucho más cerca Que el de arriba Y va a ser lo que voy a hacer Ostias Ahora me intriga un montón Qué mierda es eso Así que Es que ahora con el doble salto Se me abre Un montón De juego Y tengo que volver A revisar Un montón De zonas Que quería Que ya tenía 100% Exploradas Boomerang Antiaérea Antiaérea O sea que Un arma De un solo uso Antiaéreo Vale Lo vamos a mantener ahí Aunque no sé Si será útil Y ya que estoy Vale Es que hay objetos En todo el este Ya que estoy Voy a investigar Todo O sea El backtracking Lo he hecho cojonudo Para coger Todas estas cosas TNT Esto tiene que ser Lo que Creates Pillar of flame Use O sea Un objeto De un solo uso Yo creía que iba a ser Una bomba Pues un puto TNT Pero hace Un pilar O sea Algo así como La piramancia Del Dark Souls Supongo Vale esto Vamos a No sabía que había Otro ahí Joder Quería evitar Esa mierda Al final Al final Voy a tener que Hacerlo De subida Otra vez Y me van a matar Pero bueno Joder Ya no recuerdo Cuanto tenía que subir Ni siquiera Espero que no haya Desaparecido El objeto Que me cago En su puta madre Me ha tirado Ballroom Mask Este drop no me lo tiró la otra vez Mask Use at a ball O sea, mask la ha usado En una bola No sé cuánto de sentido tiene eso Pero me sube un punto, me baja 4 puntos La inteligencia Y me sube un punto la defensa Como creo que la inteligencia sirve para los hechizos, sería lo más obvio Y no estoy usando hechizos Voy a subirme la defensa, pero Vamos a ver Y ahora a ver dónde está El otro objeto Justo ahí, es una especie de cruz Vale, no he llegado desde aquí Pues no sé si llego con algún salto Igual necesito otra cosa Para subir ahí Me parece que no voy a llegar Puto juego, parece que lo han hecho apuesta para Que tengas que hacer bad tracking todo el rato Shuriken Supongo que será otro objeto de un solo uso Ostias No Ahí Vale, Shuriken, Shuriken, Shuriken Japanese throwing star O sea Estrella Lanzable Japonesa De un solo uso Vale, yo lo que quiero es la puta cruz esa Que tiene pinta de ser la polla Pero es que No, no llego ni de coña Voy a necesitar otra cosa Y no sé lo que es Que putada O sea, hago bad tracking para coger todos los objetos De hecho Hago bad tracking para coger un solo objeto que había visto Todos estos me los he ido encontrando Que era un poco obvio Pero bueno, no lo he recordado Y justo me dejan aquí Uno que no puedo coger Ni siquiera con el Nuevo doble salto O sea que eso Y si lo han puesto Si lo han hecho apuesta así O Una de dos Os doy Si que tiene pinta de que llego Una de dos Os doy muy manco Tiene muchísima pinta de que llego Es que está justito para que no llegue Nada, yo creo que no voy a llegar Lo voy a intentar una vez más Y a tomar por culo Pero vamos O sea Me hacen hacer Back tracking Y luego me ponen un objeto Que ni siquiera puedo pillar con esto No sé si es que soy gilipollas Manco O que voy a necesitar alguna otra cosa Para pillar Esa puta cruz Pero ahora me intriga muchísimo Tío Vale, creo que había más objetos por aquí Que los he visto antes al caer Es que a estos llego sin problemas Pero al otro Hago lo que hagan Me quedo magic missile Esto era un objeto de un solo uso Suits a magic arrow O sea Dispara una flecha mágica Ok Vale Y a esa creo que tampoco llego Parece otro colgante Como el del doble salto Solo que el del doble salto Era azul Y este es verde Y parece exactamente puesto A la misma altura Que la cruz O sea Que tengo una cruz Y un colgante Que no sé lo que hacen Que si el colgante Hace doble salto El azul Ese Igual hace otra cosa importante Y la cruz esa Se me ocurre Que puede ser la cruz De Richter Pero Que la pongan aquí El caso es Voy a tener que volver 100% aquí Que no se me olvida Esta puta zona del mapa Vale Vamos a volver Abajo Al principio De la ¿Cómo se llama esto? Shuffle No sé qué Voy a volver a ver No me pone el nombre Que le follen Vamos a guardar la partida Por aquí Porque he hecho un backtracking De la hostia Hemos cogido algunos objetos He cogido la puta Morningstar Que me estuve Forminando la otra vez Y resulta que estaba Que estaba en el puto suelo Solo que necesitaba El doble salto Y desde aquí Lo más rápido para Acceder a Black Tower Es coger el teletransporte Que está justo al principio del juego Así que vamos a ir volviendo Por todas estas zonas Vamos a volver al principio del juego Vamos a coger el teletransporte Vamos a ir a Cloud Tower Y voy a repetir Toda esa zona Que queda ahí En el stream En el último stream Pero que con este Safe State No tenía Investigado Porque ese es el Safe State De Youtube Vale, me voy a quedar Las dagas de momento La guagandita No sé si será buena Debería probar En algún momento Del run Todas las armas Porque me había acostumbrado A las dagas Y seguro que luego son la peor Pero al haberme acostumbrado No estoy usando ninguna más Vale, no me ha quitado Mucha vida tampoco Estoy Estoy Vale, este era un punto Guardado creo Voy a guardar Aunque sea por tener El guardado más cerca Vale, vamos a ver Si no creo que Soy gilipollas No creo que me los pongan Muy difíciles Estos bichos que me quitan Una de vida Pero bueno Vamos a ir Rápidamente A la siguiente zona A tomar por culo Hostia Vale Tengo que ir por arriba Soy gilipollas Lo menos que ahora Tengo el puto doble salto Y he guardado la partida Y salvo que se me puto Formate el disco otra vez Esta va a ser la serie Que continúa hasta el final Vale, abajo Y tengo una esquinita Tengo arriba Una esquinita sin investigar Que con el doble salto Podría investigarla Voy a ir a ello Más pena por tener El 100% del mapa Investigado Porque no me quiero dejar Ningún puto objeto Así que Aunque haga bad tracking Solo para descubrir Un cuadradito del mapa Lo voy a hacer Porque Quiero descubrirlo todo Esta era la batalla Contra el primer boss El flygon y smogon O algo así Creo que se llamaba Y supongo que aquí No habrá Nada Pero Al hacer el doble salto Se me quedará Pero aquí tengo Hay como una puerta A la que no se puede acceder Desde la derecha Justo donde estoy Pero da como una puerta O sea Yo tengo el mapa Y no me aparece Que ahí haya ninguna habitación Pero sí que me aparece Que hay una puerta Por la que se puede acceder A esa zona A saber Y me saluda A ver Anabel Muy buenas Anabel Estamos aquí dándole un poquito A Castlevania Symphony of the Night Creo que todo Tec estaba dándole Un poquito al LOL Si puedes avísale Que si necesita algo de ayuda Que me avise Y me pasa en un momento Aunque esté en directo Y le soluciono cualquier duda Que al LOL O sea Me retiré de ese tiempo Estoy últimamente jugando Un poquito y tal Pero Pero todavía sabría contestarle Cualquier duda que tenga Así que si necesita algo Que no dude O en pasarse O en decírmelo Y me paso yo un momento Por su stream Y le contesto A lo que necesite Vale Vamos a ver Esa puerta Claro No me aparece Que se pueda pasar Por la derecha Porque de hecho No se puede Pero si miramos A la izquierda Si que parece Haber una zona Que a saber Como se llega Y a la izquierda Si que me aparece Que hay una puerta Así que O bien podemos Es que tengo el mapa Y no me aparece esa zona Para llegar de ninguna forma Así que no tengo Ni puta idea A ver Que tal Muy bien Aquí volviendo al stream Después de como 4 o 5 días Sin hacer stream Que ya tenía bastantes ganas Y tenía Muchísimas ganas De darle Lo único que Creo que se me está Pirando la hora Porque Yo tenía que hacer También Resident Evil 2 Remake Ah vale Me queda una hora Todavía de Castlevania Así que muy bien Por aquí dándole Que ya tenía Mazo de ganas De darle Al puto stream A ver Si Todo te que estaba en el LOL Vale Lo he dicho Si necesita algo de ayuda O algo Que no duden En pasarse O me paso yo En un momento Y le soluciono Cualquier duda Que paso estamos A ver Entonces No se como cojones Acceder a esa zona Y saltando Por arriba A la izquierda Tampoco Osea Va a haber algún secreto Con esa mierda De cuadradito Porque parecía Parecía intrigante Esa puta mierda Vale Lo que no se Es si puedo Volver desde aquí A Vale Parece que si Desde esta plataforma El salto No se que mierda He intentado hacer ahí Voy a echar un ojo Con el doble salto No No se puede llegar A ninguna otra plataforma Desde ahí Vale Osea que Tengo El misterio De los dos objetos Que me ha dejado La zona de las escaleras Estas chungas El misterio De que cojones Habrá ahí Y como se accede A esa zona Porque parece importante Vamos a investigar El cuadrado que tengo Sin investigar Abajo a la derecha Que seguro que No será nada Pero me intriga Infinito Vale Justo por aquí Y detrás de ese enemigo Vale Está el pilar este Que creo que Uy Lo mato de una Aquí No nos dejan acceder A esto Pero si voy Por abajo Con el doble salto Mierda Bueno Me quita solo una De verdad Vale Esta zona No podía acceder Porque no llegaba Con el salto Que me acuerdo Pero ahora Tengo el doble salto Y ahora Y ahora Si que podré Ver lo que hay Así que vamos A mover la puta caja Aunque creo que Con el doble salto No hace ni siquiera Falta Vale En efecto Estoy donde quería estar Ahora bien Que hay por aquí No tengo ni puta idea A ver A ver Va va Gracias Se lo digo ahora Lo que ahora Está en el warframe Porque le iba chungui Le va chungo el lol No debería El lol consume muchísimo menos Que el warframe De ordenador y demás Así que Me parece extrañísimo Que le vaya mal Hostia Esto es una zona Que no salía en el mapa O sea Que si que hay zonas Que no salen en el mapa Vale Vamos a investigar Nueva zona Totalmente improvisada Porque Si que hay zonas Que no salen en el mapa Tengo que estar atento A eso entonces Yo creía que ya Al haber comprado el mapa Nos enseñaban absolutamente todo Hostia Vale A ver que mierda Hay por aquí ahora Vale Obviamente hay un puto objeto Cloth Cape O sea Capa de tela No parece Tampoco gran cosa Pero es una Nos sube Con Que no se lo que es Ahora mismo De 16 a 17 Y nada más Well made Well made But savvy Looking O sea Bien hecha Pero savvy No se lo que es De aspecto Cutre Supongo Algo así Significará No se Ni puta idea Cogemos la capa esta Y Ha cambiado el color De alucard ¿Puede ser? ¿Juraría? Si de hecho Ha cambiado claramente El color de la capa Eso está muy bien hecho Ahora la capa Es marrón rojita O algo Vale Una cosa menos Por investigar No sabía No tenía ni puta idea De que Había zonas Que no salían en el mapa O sea Que eso lo tengo que tener Muy en cuenta La zona de arriba De donde el Smogon ese Y el Flygon O como coño se llame Que eso es un Pokémon Pero bueno Me queda pendiente Por investigar Me quedan pendientes Los dos objetos De la zona de la izquierda Arriba Por donde la puerta Mágicamente se llena Tengo que investigar La parte de abajo Para recordar más que nada Lo que hice en Youtube Y no hice en Twitch Pero creo que eso Lo vamos a hacer Más adelante Porque ahora voy a ir A la Long Library Mierda Quería cogerse Corazón Que le fue ayer Vale Vamos a ir a la Long Library Y vamos a ir al teletransporte Que tenemos justo abajo Al principio del juego Así que todo esto A tomar por culo A ver A ver ¿Cuándo sale Sylvanas? Sylvanas Windrunner ¿La conoces a Sylvanas tú? Si eso es de Del WoW Bueno, sí Me dijiste que Que habías Que te conocías Los Al menos un poco Los personajes principales O algo así, ¿no? Pues Sylvanas Por desgracia La Lich Queen No va a salir en este juego Pero Está guapísimo El puto personaje Vale, tengo El punto guardado Abajo a la derecha Y el teletransporte Voy a guardar Ese punto guardado Ya que hemos descubierto Algo que No parece demasiado relevante La puta capa esta Pero Siempre es algo nuevo Y todos los enemigos De esta zona Ya van a caer De una hostia Pero vamos Les quito 49 Creo que al principio Yo que sé Quitaría 8 o 9 Ni siquiera tenía Ni siquiera tenía el objeto Para ver cuánto quitabas El... Vale, esto sí que lo hice Vale, y por aquí Debería haber punto Para guardar De puta madre Vamos a dejar el proceso guardado Aunque no haya avanzado demasiado Pero nunca se sabe Cuando me va a puto crasear Como digo siempre Y cuando voy a tener que repetir Todo el puto avance Como ya me ha pasado más de una vez Así que creo que Voy a llenar todo esto Algo menor de lo que preocuparse Y tengo que continuar Bajando Bajando derecha Derecha Abajo Y full izquierda Y hay incluso Otro punto de guardado Más cerca Que podía ir a aprovechar Y grabar ahí Pero bueno Vale, ahora Derecha Por aquí Todo esto Lo tengo que hacer Todo esto Backtracking Por haber ido De la zona del boss De arriba del todo A investigar Todos los objetos Que me había dejado Con el doble salto Y me ha salido Bastante rentable Yo creo al menos Al menos he cogido Bastantes cosas que Uh, me duran dos Estos No me lo esperaba He cogido bastantes Cosillas que antes no tenía Aquí estaba El fade scroll Si no recuerdo mal Y esto no recuerdo A ver Ah, vale No lo hice en el En el stream de tweets Pero sí que lo hice en Youtube O sea que por esta zona Podría investigar Todo lo que hice en Youtube Y coger el martillo Con el doble salto Voy a ir primero A guardar aquí abajo Al final sí que voy a guardar En los dos sitios Y lo que está sonando De fondo Por cierto Creo que tengo El sonido del juego Demasiado alto Con respecto a mi voz No sé si se me oirá bien Y demás Pero lo que tengo De fondo Es Drácula's Castle Una de mis dos favoritas Del puto juego Vale Estaba justo arriba Es raro que estos Cloth Tunic Es raro que estos Caigan de dos Ostias Vale No va a ser mejor Que la Que la silver Silver plate Hasta que llevo Ni de coña Vamos a volver A guardar por aquí Ya que está Mucho más cerca De la zona Que queremos investigar Me molan Hacer tanto Bad tracking Es que Quieras que no voy a subir nivel Aunque me den Uno de experiencia A esos bichos Y voy a ir Super subido de nivel Para las siguientes zonas Vale Y ahora tengo que ir Por donde Todo derecha Todo derecha Y hacia arriba No sé si me va a dejar Ir hacia arriba Por donde yo quiero ir De hecho También tendría que Investigar esta parte La misma Pero por abajo A la derecha Voy a investigar primero Por arriba Más que nada Por lo del martillo Ese que me intriga un montón A ver si lo puedo coger Con el de mis alto Debería Ahora a ver Bueno nos ponemos Con el directo Que vaya bien Vale muchas gracias Anabel por pasarte Vale vamos a ver Que cojones había por aquí Porque esto lo hice Hace meses En el canal de youtube Y en twitch No llegué a hacerlo Por ahorrar tiempo Creo que fue Vale aquí había Unos enemigos Grandes que creo que En su día Me los cargaba Con las lagas Pero ahora con Con la morning star Bueno me voy a dejar Las lagas Con la morning star No deberían Tampoco ser Demasiado reto Vale ya Coger corazón No me sirve Nada Los tengo a tope Vale Eran estos bichos Duran bastante Y quitan bastante Y no sé Cómo pudo pegarle Las otra vez La otra vez Los maté Con damas Me ha quitado Bastante vida El hijo de puta Creo que había Como tres En este pasillo O quizás Solo uno Me estoy flipando Vale por aquí Por suerte Me dejan subir Yo creía que no me iban a dejar No sé si más adelante No van a dejar Pero el martillo Ese del que estoy hablando Sé que estaba En una zona de estas Que investigué De las últimas A ver a ver Hasta luego Hasta luego Muchas gracias por pasarte Vale vamos a seguir Viendo por Vale voy bien Voy bien Hostia No me espera Esos bichos Caían de un golpe También la otra vez Pero No los pudo Recordaba Voy a pasar De ellos Porque Parece que salen Ilimitadamente Uh tengo Tengo al gato De la puerta Debería hacerle caso Pero Voy a esperar A investigar Esta zona Antes me quitaban Once Y ahora me quitan Seis Creo Y por aquí No hay nada Vale O sea que El level up De antes Me ha venido De puta madre Vale Seguimos investigando Por aquí En algún momento Debería encontrarme Si es que estoy Por donde Yo creo que estoy El martillo ese Que si es lo que Yo creo que es Nos permitiría Acceder a la siguiente zona Hostia Este no lo recordaba What? No le quito nada Con las regas Voy a aprovechar Que parece que Tarda en acatar Vale Y creo que dura Cuatro hostias Más o menos Aquí si que debería Habría haber Dos o tres De esos O quizás solo uno Y me estoy volviendo A flipar Vale si Solo había uno Joder Entonces Donde estaba Lo que estoy diciendo Yo Porque esta es La única zona Que me suena Que estuviera eso De hecho Ahora si que me suena Mucho más Que estaba eso Bueno es lo que Tiene hacer un Ferran Que Tienes que Descubrir el puto juego Muchas veces Hacer Backtracking Y Toda la hostia Cuando tienes Nuevos objetos Que te pueden Descubrir Nuevas zonas Como estoy haciendo Yo ahora Con el doble salto Así que voy a tardar Muchísimo más De lo que tardaría Cualquiera En pasarse Aquí no hay nada En pasarse el juego Pero necesito Investigarlo 100% Así que quiero decir Que voy a repetir Muchas veces Muchas cosas Por aquí a la izquierda De todo Creo que estaba El objeto ese Que no teníamos En Twitch Pero si en Youtube De hecho estaba Justo aquí Que era Era La El espíritu Orv este Que enseña el daño De los enemigos El espíritu Orv este Estaba justo aquí Si no recuerdo mal Vale Ahora El martillo Si no me equivoco Debería estar subiendo Por aquí En un doble salto Al que no podíamos acceder Porque no teníamos El doble salto Pero aquí no hay nada De hecho Ese es el puto martillo Y creo que ni siquiera Con el doble salto Voy a llegar ahí Hostia Vale Me tiran un boomerang Por ahí Que hijos de puta O sea O sea que definitivamente O hay otro camino Que no Porque arriba es todo Techo Que lo recuerdo De bajar por aquí O hay otro camino Que no O hay otro objeto Que me permite Saltar incluso Más alto Porque ese es el martillo Que estaba buscando Y no puedo acceder a él Entonces tengo Objeto que yo creo Que es clave aquí Y otros dos objetos Antes a los que no podía acceder Con el doble salto Importante guardar esto En mi puta memoria Entonces O sea que he hecho esto Para nada Básicamente Vale Ahora bien Estoy a tomar por culo Del teletransporte Creo que en vez de hacerlo Con teletransporte Me sale más rentable Continuar subiendo Ir hacia la derecha Del todo E investigar otras zonas No Pero las zonas de la derecha Estaban cerradas Con la cosa Con la que necesito El martillo Aunque hay un cuadrado Sin investigar Arriba a la derecha Vale Lo voy a Voy a hacer el camino largo Ya que estoy Voy a hacer el camino largo Porque ya que estoy Me lo quito de en medio Aunque no avance mucho En el stream Lo dejo hecho Porque me interesa Saber todo lo que hay Y hay aquí Justo hay Otra zona ahí Que no se ve Que hay exactamente Pero otra zona A la que no puedo acceder O sea que definitivamente Tiene que haber un objeto Que me permita Saltar más alto Que con este doble salto Así que en cuanto Coja algo que Que tenga esas características Tendría que Hacer backtracking Por aquí 100% Vale Ya tengo el corazón Entonces me voy a sudar Y vamos a guardar La partida justo aquí De la derecha La puta mesa de ouija Esa Que siempre me la como Nada había ni visto Se había camuflado Con el ambiente De puta madre Tendría que ir Tendría que ir Tendría que ir Gracias por ver el video.